Hola que tal, yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre presentando este seminario en Dinámica de Ventas y de hoy vamos a hablar el día de hoy, no es tarde, no es tarde para que lances tu canal por Youtube ¿Por qué? ¿Por qué digo que no es tarde? Mucha gente anda diciendo por ahí, ok, que ya es muy tarde, que ya está todo copado, que ya no hay espacio que ya se tocaron todos los tópicos, que ya salió mucha gente que se ha encumbrado que el engine, que el motor de Google es muy fuerte y entonces solamente agiliza, promueve, encumbra a la gente que ya se metió ¿Ok? Todo eso es cierto, ok, vamos a convenir que efectivamente todo eso es muy cierto Google promueve a la gente que ya se ha metido, ok, Google promueve a la gente que ya tiene un canal establecido Google promueve a la gente que es consistente, persistente, ok, todo eso es cierto, todas esas son verdades sin embargo, hay algo que la gente está dejando de ver, ok, el big picture, la gran pantalla de lo que se viene y lo que se viene es muy fuerte, se viene una ola de la puta madre, ok, una ola de la puta madre que se va a comer todo ok, y la gente que más o menos tiene cierto conocimiento del tema y estoy hablando de gente que está metida, ok estoy hablando de gente que está certificada por YouTube, ok, yo no soy una persona certificada por YouTube pero estoy hablando de gente que sí está certificada y yo trabajo con una de estas personas vamos, no es que trabaje sino que soy parte de su mastermind, ok y me han pasado un muy buen dato YouTube estaría, ok, comiéndose, comiéndose la miria durante los próximos 5 años es decir, para el año 2021